Música Aplausos Arroz con cocolón, con su bituta, ollita no más. Arroz con cocolón, con su bituta, ollita no más. Arroz con cocolón, con su bituta, ollita no más. La satisfacción mayor que tenemos nosotros tiene que ver con tocar junto. Eso sucede mucho en el campo de la música popular, donde tocar junto, en fin, intercambiar ahí con el vecino las miradas y ponerse de acuerdo, es la razón de fondo que tiene hacer música. Entonces, nosotros yo creo que estamos viviendo un momento extraordinario de una banda tremendamente atractiva en ese plano. Hay dos generaciones además conviviendo y eso es tremendamente estimulante. Y dijimos, bueno, hacer un disco hay que recoger esto que nos sucede cuando nosotros ensayamos, que es tocar todos juntos al mismo tiempo. Cuando ya tienes todo montado y está todo funcionando, corre una energía muy especial, porque ya todo depende de los músicos. Después a nadie le echan la culpa al sonidista después, porque aquí cada músico tiene que interpretar su parte y tiene que hacerla bien y tiene que ir a registrar de forma excelente. De hecho se está grabando, si ustedes ven allá en la console de sonido, no hay ni una pantalla, no hay computador. Con otra tecnología casi la música se le decide el ojo, porque uno ve las partes. Aquí solamente tu oreja es la que decide si está bien o no, y eso es muy bueno. Pero esto es como estar en casa y poder escucharse, poder sentir la expresión del otro, el tempo con el cuerpo, siento que la amalgama más profunda musical se hace así. Durante las grabaciones siempre se ha pensado que es mejor grabar primero las bases y luego sobre las bases grabar el canto. Pero nosotros vimos que en este repertorio, fundamentalmente en este disco, era absurdo cantar después de haber tocado. Hay que cantar y tocar. Pero el hecho de tocar en vivo, de grabar un disco en vivo, conlleva eso de esa imperfección, pero que es humana y es bonita y le da una frescura especial. El disco tiene canciones que agarran una línea de tiempo, que es muy bueno. El disco tiene unos temas hace diez días y temas hace treinta años. Entonces, eso también refleja un poco lo que está en el oído musical de lo íntimo. ¡Gracias! 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 Que suene el living que para nosotros es el lugar de ensayo! Que suene el living que para nosotros es el lugar de ensayo. Verde pincel pintó la luna y la volcó sobre una lienza de luz. Verde como el sol de América. Verde brocal hizo del agua una verde concha de donde vino siempre desnuda la verde de luz nuestra. Verde y más verde soy mientras me danzo en paz cubre el verde la tierra en Agas, Agas. América es verde, verde americano y esa luz me sale de las manos que son tus manos y reúnen. Estabas de la salvaje de este continente. ¡Gracias! Verde y más verde soy mientras me danzo en paz cubre el verde la tierra en Agas, Agas. Verde y más verde, verde americano y esa luz me sale de las manos que son tus manos y reúnen. Estabas de la salvaje de este continente. Que amor. ¡Qué amor! Mira, hemos escogido un repertorio que tiene, yo diría, como dos almas como nos sucede a nosotros desde hace algún tiempo. Una que es América Latina y esta razón de nuestra existencia ligada al amor y a la comprensión de lo que es este patrimonio musical de América Latina, por una parte. Y luego lo que nos sucedió con el exilio, porque el exilio a nosotros nos abrió los oídos, nos abrió el corazón al conocimiento de otras músicas populares, la música del Mediterráneo, la música celta, y eso sigue apareciendo en la música que estamos haciendo. Más fácil cantar la melodía que tocarla. Lo que pasa es que aquí parte de la... es encontrar la digitación más racional, mover los dedos de manera... Es claro, no gastar energía en vano acá en el fondo en la mano izquierda. ¡Gracias! 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 Siempre va tocando un interrogante que es respecto de la identidad. Y sobre la identidad se pueden encontrar muy diferentes actitudes, ¿no? O de repente uno se preocupa y se pregunta, pero ¿qué pasa con Chile? ¿Cuál es la identidad de Chile? Siempre tengo este interrogante al final de qué sea lo que nos distingue, ¿no? Y en el fondo lo que se está armando aquí desde el punto de vista de los temas, el tema de danza mediterránea, por ejemplo, que puede tener una visita, una visión sobre música de guitarra clásica en un momento, y luego pasar a otra cosa que de alguna manera a nosotros nos recuerda que estuvimos viendo, qué sé yo, fiestas populares de pastores populares en Sardeña, ¿no? Y bueno, y eso, y a lo mejor también tiene que ver con el carnaval, ¿no es cierto?, de Oruro, que son las cosas que nosotros como que sabemos que es parte de ese mundo, ¿no?, que está conectado con eso. Tito es una de las grandes voces de este país, es un tenor, un gran tenor, y es hombre de Punta Arenas, Tito Beltrán. Y vamos a grabar, vamos a tratar de grabar algo juntos, y vamos a cantar juntos. Ese es el tono, ¿no? Sí. Ahora, hay que hacerlo en qué voz, eso es lo que estamos planando, o sea, qué vamos a hacer, cómo lo hacemos, en qué voz, tenoril... Yo creo que aquí, José, yo creo que... José está por ahí... ¿Cómo te gustaría? Porque mira... Yo me sé la segunda. Uno lo puede hacer como tenosa... Un pecho d'oro, era. Un pecho d'oro, un pecho d'oro. O si no, y eso es lo que yo pensaba, alguien que entrara, y al mismo tiempo yo cantando el fuerte, pero con el álbum pianísimo... A ver, prueba, prueba. Uri a diventare un pecho d'oro, Uri a diventare un pecho d'oro d'Incalúa. Yo me llamo... Uri a diventare un pecho d'oro... ¡Suscríbete al canal! 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 Un hombre tan valeroso, ya Montilla lo han matado, un hombre tan valeroso, ya Montilla lo han matado. Si a mí me dijeran negro, yo no me enojo por eso, porque negro tengo el pelo, pero blanco tengo el hueso. Si a mí me dijeran negro, yo no me enojo por eso, porque negro tengo el pelo, pero blanco tengo el hueso. Ahí viene Montilla a dar la pelea, y viene diciendo morea, la balanchirrea, el armo a su gente con la artillería, y prendió los fuegos morena de la victoria. Al estado que llegó Montilla, al estado el que ha llegado, un hombre tan valeroso, ya Montilla lo han matado. Un hombre tan valeroso, ya Montilla lo han matado. Vengo a probar este golpe que un amigo me mandó, pa' que mañana ha pasado, hagan lo mismo con yo. Ahí viene Montilla a dar la pelea, y viene diciendo morea, la balanchirrea, el armo a su gente con la artillería, y prendió los fuegos morena de la memoria. Al estado que llegó Montilla, al estado el que ha llegado, un hombre tan valeroso, ya Montilla lo han matado. Un hombre tan valeroso, ya Montilla lo han matado. Tiene cosas muy bonitas, esta, esta muy bonita. La otra esta muy rica. Hacemos otra toma y hago un solo mejor, cada toma esta mucho mejor. Si, es que nunca la hemos tocado con piano. Muy rico. ¿Se te duermen las piernas? Si quieres puedes grabar las maracas. Date, date, yo me meto ahí, yo estoy listo. Cuando nosotros vayamos a almorzar. Cuando nosotros vayamos a almorzar, grabes las maracas. Jajaja, coño. Tengo, no fame yo, eh. Yo no tengo nadie que... Yo digo que después, o hasta alguna cosa, mirá. Voy a presentar, mirá. Hola, soy Camilo Salinas y vengo a presentar a Jorge Bol. Gracias, mi pana. ¿Caminemos juntos? Caminemos. Y ya está. Este disco es audiovisual, también se ve mucho en qué está el grupo, cómo funciona y en ese sentido hace un corte importante para lo que viene. Claro, un nuevo camino que no deseche lo que ya existía, sino que se enriquezca también porque estamos en el 2006. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Una cosa, el tempo que estas veces tocan es así, pero es matemático. Lo que pasa es que hacen mucho rubato y muchas síncopas. Eso es distinto. Pero tú recién entraste fuera de tiempo. No. Lo que pasa es que eso implica comerse un poquito. Claro, claro. Pam, 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 pam. Pa, pam, pam, pam. La melodía puede... Hay que entrar. Pa, 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 pa. No, 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 no. No, no, no. Y tardando pero como de emocional. Hay que registrar el momento preciso Ese momento puede ser hace un rato, ahora o después Entonces hay que darle la posibilidad a que ocurra 1, 2, 3 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Vamos a pensarlo de frentón más rápido Vamos, que ahora se puede Vamos a pensarlo de frentón más rápido 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 Vamos a pensarl mojó Vamos a pensarlo de frentón más rápido Sus manos siendo tan viejas eran fuertes pa' trenzar Eran rudas y eran tiernas con el cuero el animal El lazo como serpiente se enroscaba en el hogar Y en cada lazo la huella de su vida y de su paz Cuánto tiempo hay en sus manos y en su apagado mirar Y nadie ha dicho está bueno, ya no debes trabajar La sombra viene naciendo la última luz del día El viejo trenza unos versos pa' maniatar la alegría El viejo trenza unos versos pa' maniatar la alegría Sus lazos han reunido sur y monte, cerro y mar Pero el viejo la distancia nunca la supo explicar Su vida deja en los lazos aferrados al hogar Después llegará la muerte y también lo laseará Que importa si el nazo es firme y dura la eternidad Laseando por algún campo el viejo descansará La sombra viene naciendo la última luz del día El viejo trenza unos versos pa' maniatar la alegría El viejo trenza unos versos pa' maniatar la alegría Cuando el sol se inclinaba Lo encontré En un rancho sombrío De lonquén En un rancho de pobre Cuando el sol se inclinaba Lo encontré Cuando el sol se inclinaba En un rancho de pobre No hay un rancho de pérdida Como el de fresco de huele El viejo trenza unos versos pa' maniatar los miembros Este es vudú Viven De Angola Este fue hecho en Angol Una réplica tomada de una fotografía Sacando las proporciones Lo hizo ahí un compañero músico de Valparaíso. Tiene el cuerpo que suena con diferentes... Hay que buscarle a cada uno. Una vez sale esta y nos pasamos a la otra. ¿Al tiro, al tiro? ¿Sí? Sí. Aquel ríe con cara de pobre, que enciende su voz al hombre. Y hubo también morenos grandes bajo la altura de los Andes. En el milenio de la aurora, la enemista tuvo su hora. En las centurias torturadas, se combatió con mano airada. Un hombre muerde la sal y el pan. Ese alimento lo hará total. Pero con su ámbar gregario, el hombre se hará solidario. Y para que el futuro se abra, es solidaria la palabra. Y para que el futuro crezca, es necesario que florezca. Un hombre nace blanco de piel, y su pelo es de oro y miel. Otro nace con rostro oscuro, y su pelo es rizado y duro. Pero con su ámbar gregario, el hombre se hará solidario. Y solo amando el hombre alcanza, la plenitud de su labranza. Y solo amando el hombre alcanza, la plenitud de su labranza. Y solo amando el hombre alcanza, la plenitud de su labranza. Y solo amando el hombre alcanza, la plenitud de su labranza. Cuando uno hace grabaciones en vivo, lo más conveniente es que los temas tengan mucho carrete. Aquí estamos, algunos ya se han tocado bastante, hace un año más o menos, pero la mayoría son temas que estamos recién estrenando. Si bien hicimos algunos temas venezolanos nosotros, pero muy gallegos, como dicen ellos, o sea, muy así, muy cuadrados, y este es realmente un desafío tremendo, Corocora con Tucán se llaman. Pero lejos más difícil, que es una composición de Hugo Chávez, que es una composición de Jorge Ugol, tema instrumental tremendamente complicado. Corocora con Tucán. ¡Gracias! 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 ¡Soy! ¡Me cambió un poquitito! ¡Gracias! ¡No! ¡No, ¿no! Pero es Colonialesinatos! ¿Es Sobana, Trabaja, Trabaja o es Trabaja o la otra? ¡¿No tienes C saying C saying C? sonas sonoridades ricas, que estamos haciendo, son charango, guitarra, Tiple, contrabajo, piano, el cuatro, y un solo instrumento que es la maraca. Pero esos instrumentos están tratando de acercarse a esa cosa rica del pajarillo, de los géneros musicales que hay en el llano venezolano. No, yo voy a marcarlo un poquito más. Voy a hacerlo más marcado. Bueno, mira, al comienzo, cuando yo escucho los ojos... ¡Papam, pam, 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 hum! ¡Ahí! ¡Eh! ¡En tierra! ¡A ver! ¡Papam, pam, 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 pam! ¡Papam, pam, 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 pam! ¡Eso! ¡Ahí sí! ¡Un, dos, tres! Inútil es prohibir o quedarse indiferente, porque los cantos de la gente siempre atarán por ahí. Nacen en la intimidad, va levantando su trino en todo hogar, ascendido, se aumenta la soledad. En todos los pensamientos y los deseos profundos cruzan lugares del mundo. Aunque canta en cautiverio, quizá vencer oración, de los amores perdidos, y acompañar en el camino que lleva tiempo mejor. Y la ciudad se corona de cantantes invisibles, que con el verso se miden, pues su canto reflexiona. Sabe cantar de memoria del amor y sus verdades, y cantar de carnavales, bajo el haz de las estrellas, señalando la belleza de las proezas terrenales. Música 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 cantaba, cantaba mira, desde que el único problema que hubo es que se apagaban si no se podrá arreglar si no, no hubo un acorde raro es que yo al punteo estuve genial y me salió argentino esta es la tercera la que se suponía que es cosa hay una tropezada en la tercera estrofa el pasado del solo con ese ton natural y la virtud más genuina sabe cantar la realidad con toda la libertad con toda la vida bueno, después doy ahí la palabra cantarle es cierto, hay una conducción muy de dirección de los temas de parte de Horacio, sin duda pero siempre se está hablando y se está proponiendo y buscando cada uno también el cómo hacerlo si faltan es decir, prácticamente la orquestación se va armando ahí y es muy rico el poder participar en ese trabajo ¿Eso es? Sí Allá Está mal escrito aquí más bonito con sin sordina sin sordina ese por cuatro dámelo junto, Julio oye, párenlo un poquito un segundo un, dos, tres, cuatro y parte de nuevo ahí está en mi séptima entonces copio por ocho o en mi séptima hacen una repetición acá acá de nuevo se repite todo el ciclo ¿Aquí otra vez se repite todo? Otra vez se repite todo el ciclo entonces para los efectos de la sí de la de la improvisación anda pensando que se repite todo entonces a lo mejor parte simplemente y en la segunda parte te lanzas ya, con más ya, ok ¿Se llevó una vez? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Bravo! ¡Bravo! Eh... ¡Agua! ¡Agua! Un llanto de luz en la noche sin besos de mi decepción sombra de penas silencio y olvido que tiene mi hoy llaga de amor que no puede sanar si me faltas tú ebria canción de amargura que murmura el mar como borrar esa amarga tristeza que deja tu adiós tan llena de ansiedad de ti y 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 Arroz con cocolón, con su virtud de ollita nomás. Ollita nomás, con su virtud de ollita nomás. Buenos días doña Francisca, sírvame algo de almorzar. Yo vengo de la limpiada, me voy pa'lunaguaná. Yo vengo de la limpiada, me voy pa'lunaguaná. Me voy a ver a mi zamba, me lo ha dicho José. Me voy a ver a mi zamba, me lo ha dicho José. Yo vengo de la limpiada, me voy a ver a mi zamba, me voy a ver a mi zamba, me voy a ver a mi zamba. Yo vengo de la limpiada, me voy a ver a mi zamba. Yo vengo de la limpiada, me voy a ver a mi zamba. Gracias por ver el video.